Muy buenas tardes queridos televidentes, bienvenidos nuevamente a otro micro noticiero de noticias LPTV, les saludo Isiana Martínez. Estamos a Viernes Santo, viernes 18 de abril del 2014 y les traemos una serie de noticias religiosas para esta edición de hoy. Comencemos. Apoteósica demostración de fe se vio la mañana de este Viernes Santo en la procesión de la sangre de Cristo, quien representa la crucifixión del Hijo de Dios en la cruz. Promesantes desde tempranas horas llegaban a encontrar la venerada imagen en las inmediaciones del Colegio Teresiano. Ellos pues lo he visto de esa manera, pues porque a uno primero le hicieron, al mayorcito pues le hicieron una operación de hernia, que así me nació. Y el otro niño yo me viví mal con el embarazo de él. Bueno, nosotros tenemos años de estar pagando promesas con mi papá, que él está allá arriba en la iglesia ahorita y él paga promesas a todos nosotros. Sí, darle gracias a Dios por todo lo que ella nos ha dado, ¿verdad? Durante nuestro trabajo y nuestra salud y todo, y siempre hemos salido adelante y eso es lo que nos da sabiduría para salir adelante. Me operaron de la vista y estoy pagando la promesa. ¿Cuántos años tiene pagando esta promesa? Bueno, ya tenemos más de 20 años a andar con la sangre de Cristo. Hace cuatro años pues mi muchachito pasó por, pues prácticamente me le daban 15 minutos de vida, pero pues gracias a Dios, a la sangre de Cristo, pues y aquí estamos pagando la promesa y pues hasta que Dios nos dé vida vamos a seguir haciéndolo. Niños, jóvenes, ancianos, familias, caminaban con fe y esperanza de que lo que está sucediendo en la capital cambie. Claro que sí, le estamos pidiendo a Dios y a la sangre de Cristo que ya se calme un poquito los temblores para que no estuviéramos tan tensos, ¿verdad? Claro, siempre le estamos pidiendo todos los días, le pedimos, oramos para que el Señor nos pare y nos proteja y la Madre Santísima. De rodillas, despacio y concentrado, el Cardenal Brenes realizó este Jueves Santo el lavatorio de pies a 12 voluntarios de la comunidad religiosa. Una recreación del gesto de humildad que tendría Jesucristo con sus discípulos la noche de la última cena, dando inicio así al trido Pascual. Asimismo, Cardenal Leopoldo Brenes pidió orar ante los sismos que han sacudido la capital en la última semana. También pidió orar por las autoridades y quienes tienen la misión de informar para que se comuniquen con claridad, confianza y seguridad a la población. Con información de También Mendoza, Noticias LPTV y Señana Martínez. Luego de dos años de haberse suspendido por falta de presupuesto, este Jueves Santo se llevó a cabo la Judea, un conocido recorrido por las calles de Granada que consta de 23 escenas y con una duración de aproximadamente dos horas. Esta actividad cuenta con más de 100 años de tradición y en esta ocasión partió desde Jalteba finalizando en el cementerio de Granada. Se ve un poco escasa porque el año pasado no la sacamos por situación económica. A nosotros no nos ayuda a nadie, no tenemos ninguna institución ni privada ni del Estado que nos ayude económicamente y esto implica un gasto grande. Intentamos formar otra nueva compañía y se nos hizo difícil. De esta manera, Granada empezó a recibir turistas extranjeros y nacionales que participan en las actividades religiosas de tradición en este departamento. A la vez, se pudo ver que las imágenes representativas de Jesús y la Virgen María fueron expuestas en las ramadas afuera de las distintas iglesias de Granada, donde los católicos llegan a orar y a comprar el famoso plátano pasado o remaduro, naranjas y otras frutas de la temporada. En la iglesia Jalteba también realizaron los huertos, al igual que en la iglesia La Merced, donde imágenes muy antiguas fueron expuestas en una hermosa expresión de fervor religioso. Noticias LPTV, Isayana Martínez. Este pasado miércoles 15, Grace Casco hizo un llamado a los medios de comunicación y al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER, al ver que en el patio de su casa, ubicada en piedra quemada más allá, ocurría un hundimiento anormal donde se desprendía vapor caliente. Pero sí pues nos tiene nerviosos de estar viendo que eso se está socavando cada vez más y no solamente tenemos uno, tenemos tres. Y uno de ellos está un poco más profundo que el otro, pero el que nos preocupa más es el grande, porque ese es el que saca humo por las noches y cuando te acercas se siente donde está el vapor, que saca vapor de ahí del hueco. ¿Ustedes creen que esto es parte del volcán de Santiago? Supongo que sí, porque el hueco más grande se hizo el día después del primer temblor. Casco informó a los medios que el hundimiento comenzó a ocurrir desde el pasado jueves 10 de abril, cuando ocurrió el terremoto de 6.2 en la escala de Richard. Al llegar las autoridades de INETER, estos revisaron el terreno y afirmaron que no había de qué alarmarse. ... o emanaciones de gases que se está abandando. No hay emanaciones de gases, sino que simplemente son pequeños hundimientos de posiblemente alguna fractura, de alguna falla grande o pequeñas cárcavas que se hicieron o conductos de pequeños túneles de lava. Preocupación es siempre buena, pero ahorita creo yo que se tranquiliza la situación aquí y no tenemos ningunos indicios que yo estudié datos nuevos. Noticias LPTV, Isayana Martínez. Ciudad de México sacudida este viernes por un sismo de 7 grados de magnitud. Hasta el momento no hay reportes de víctimas o fuertes daños, pero la fuerza y larga duración del terremoto llevó a las personas a evacuar edificios de la capital. Fue bastante fuerte. Nosotros que estábamos en cuarto piso, se sintió bastante fuerte. ¿Sí? Y fue este... ya tenemos... hacemos simulacros cada mes y gracias a eso hubo orden. No, la verdad es que fue un temblor muy fuerte. Este... fue inesperado. Ahora sí que se movía adentro las lámparas, las hojas, las persianas, todo. Eh... lamentablemente en nuestro edificio sonó la alarma ya muy tarde. Fue lo que pasó. El epicentro del sismo fue a 31 kilómetros del municipio de Tecpan, en el sureño estado de Guerrero, sobre la costa pacífico mexicana. El accidente más mortífero ocurrido hasta ahora en el monte Everest. Más de 10 guías nepaleses murieron en una luz este viernes. El grupo salió por la mañana con carpas, alimentos y sogas antes de que comience la temporada de alpinismo en la montaña más alta del mundo. Pero una luz ocurrido a 5.800 metros de altitud los sepultó bajo la nieve. Un equipo de socorristas con respaldo de helicópteros continúa la búsqueda de supervivientes. Siete personas fueron rescatadas con vida entre la nieve y el hielo. Todos los veranos, cientos de alpinistas del mundo tratan de escalar cumbres en el Himalaya. Este accidente pone en evidencia los enormes riesgos que corren los guías, que llevan carpas, alimentos, reparan escaleras y colocan las cuerdas para preparar el terreno. Desde el primer ascenso con éxito en 1953, más de 300 personas han muerto en el Everest, cuya cima alcanza los 8.848 metros. De esta manera hemos llegado al fin de este segmento. Recuerde que puede seguir informándose a través de www.laprensa.com.ni. Se despide usted, Isayana Martínez, y nos vemos en la próxima edición. Gracias por ver el video.